El municipio de Jocotepec, en Jalisco, fue marcado por un hecho violento durante la tarde del domingo. Un comando irrumpió en un centro botanero y abrió fuego en contra de los comensales, acribillando en total a cinco personas. Todo sucedió sobre la carretera Guadalajara-Morelia, al cruce con la calle Vicente Guerrero, en la zona conocida como El Crucero. Ya entrada la noche, al sitio comenzaron a llegar varias unidades de la Policía Municipal, Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional. Se encontraron con una escena bastante violenta. Dos menores y tres adultos habían sido acribillados. Sus cuerpos quedaron sobre las sillas donde estaban reunidos. Según los paramédicos, los dos menores tenían una edad de entre 14 y 17 años, mientras que los adultos tenían aproximadamente 35 años de edad. Todos presentaban múltiples impactos de bala en cráneo y abdomen. Según testigo, los agresores escaparon en una camioneta por la carretera. Dentro y fuera del establecimiento, se encontraron varios casquillos percutidos pertenecientes a armas largas. Uno de los adultos acribillado tenía entre sus ropas un arma de fuego, así como varios cartuchos útiles. Este caso de homicidio múltiple ya es investigado. Los cuerpos fueron levantados por personal forense minutos después de las 11 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!